4 de la mañana y no puedo dormir Han pasado dos semanas desde que te vi Ya casi me acabo este vaca ardía Estoy casi seguro que ya te perdí, la verdad No sé de qué hablar contigo en el chat Me respondes cada dos horas y no sé qué pensar Me imaginaba caminar contigo frente al mar Conocer pueblitos mágicos, tequila, visitar Ya no más, ¿dónde estás? Ni los buenos días me das, ¿qué fue a pasar? Sin contestar que no tienes celular ¿Qué me dirás? Ya no quiero más pretextos que me vengas a inventar No, no quiero más pretextos que me vengas a inventar No sé que me hiciste amor No sé que me hiciste amor Me dejaste confundido y yo Me dejaste confundido y yo Aunque quiero no me olvido Aunque quiero no me olvido El tiempo que perdí contigo Tiempo que perdí contigo Y ahora estoy borsado a olvidarte Y aún te pego en todas partes Prometí no enamorarme Que les cuento a mis compadres Ya no vuelvo a amar No me queda más ¿Quién iba a pensar que mi corazón confundido se iba a estropear? Ahora estoy borsado a olvidarte Y aún te pego en todas partes Prometí no enamorarme Que les cuento a mis compadres Ya no vuelvo a amar No me queda más ¿Quién iba a pensar que mi corazón confundido se iba a estropear? Oye mujer, ¿qué es lo que quieres? Me traes confundido, solo tú me hieres Yo soy diferente, lo digo de frente Quiero hacerlo bien, mi corazón no miente Soy lo mejor de mí, estando a tu lado Aunque tenga problemas y anda estresado No veo el interés de querer intentarlo Tanto es que me gustas que puedo esperarlo Tal vez tuviste problemas con otro Supe que te quisieron muy poco Si a mí me fue bien pues creo tampoco Jugaste perfecto, te lo reconozco No me dejé tratar de esa manera Solo buscaba formas de tenerla De mi vida yo la quiero pa' afuera Ni veré tus fotos de soda flojera No sé qué defectos tú me habrás notado Para ya no hablarme e irme olvidando Si mi cuerpo flaco me falta dinero Y entre tus ligues yo no seré el primero Será que alguien me esté difamando Y te hayas creído lo que han inventado Todo lo veía tan verdadero Pero tiempo no pierde este caballero Mentiras, 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 mentiras Después de eso ni siquiera me tiras Dime por qué fuiste así todos estos días Quieres darle fin, eso tú lo decidirás No sé que esto sería un hasta luego Me dijiste adiós por culpa de tu ego Me desarme como pieza del ego Te iría a buscar pero yo ya no ruego No sé que me hiciste amor No sé que me hiciste amor Me dejaste confundido y yo Me dejaste confundido y yo Aunque quiera no me olvido Aunque quiera no me olvido Del tiempo que perdí contigo Del tiempo que perdí contigo Y ahora estoy forzado a olvidarte Y aún te veo en todas partes Yo me quino enamorarme Que les conto a mis compadres Ya no vuelvo a amar, no me queda más ¿Quién iba a pensar que mi cora confundido Se iba a estropear? Estoy forzado a olvidarte Y aún te veo en todas partes Prometí no enamorarme Que les conto a mis compadres Ya no vuelvo a amar, no me queda más ¿Quién iba a pensar que mi cora confundido Se iba a estropear?